Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. El incidente, que tuvo lugar en uno de los famosos locales nocturnos de Estambul, llegó a la agenda con una pelea entre los conocidos actores turcos Virce Akaala y Inejat Isler mientras estaban sentados en un lugar. Los momentos tensos que comenzaron cuando dos nombres famosos estaban sentados en el lugar tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Según testigos presenciales, mientras Nehat Yaabs y Virce Akaala estaban sentadas, Nehat Isler se emborrachó y golpeó a un hombre. La tensión de repente se intensificó y se convirtió en una pelea. En el momento en que el ambiente dentro del recinto estaba tenso, la mecha de la pelea se encendió cuando Nehat Isler hizo una salida repentina. Mientras aumentaba la violencia del incidente, Virce Akaala y se golpeó la cabeza contra la pared debido a una situación destacada de Nehat Isler. Inmediatamente después del incidente, Ibrahim Celikol, un amigo cercano y colega de Virce Akaala y, corrió hacia sus seres queridos tan pronto como recibió la noticia. Ibrahim Celikol trató de levantar la moral quedándose con Virce Akaala y durante toda la noche para no dejarlo solo. Ante las imágenes y noticias que se difundieron rápidamente en las redes sociales, los reporteros sensacionalistas comenzaron a investigar los detalles del incidente. Si bien la repentina salida de Nehat Isler y los motivos de la pelea fueron una cuestión de curiosidad, el apoyo de Ibrahim Celikol a Virce Akaala y emocionó a sus seguidores. Después del incidente, muchas personas compartieron sus comentarios sobre el incidente en las redes sociales, mientras que la relación de Virce Akaala y Nehat Isler y los detalles de la pelea se convirtieron en tema de curiosidad. Parece que el mundo de las revistas estará ocupado con los ecos de este evento experimentado por nombres famosos por un tiempo más. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.